Bienvenidos a Fringepop 321, el programa que cree que el mundo es más extraño de lo que pensamos, pero que pensar no debería ser extraño. La gran pirámide de Giza evoca toda clase de emociones y reacciones. Es fácil maravillarse ante la sola vista de su tamaño y escala. Poco más de 146 metros de altura, eso es casi 50 pisos de alto. 2.3 millones de bloques fue la estimación original. Las aproximaciones computarizadas lo colocan alrededor de 590 mil bloques, pero hey, aún es bastante, y cubre 5 hectáreas. Y la gente suele preguntarse, ¿cómo rayos construyeron esta cosa? No tantos preguntan, ¿quién la hizo? Pero claro, ya saben, todos sabemos quiénes la construyeron. Hay que dar crédito a los responsables. Pero denme una oportunidad. Por el bien de este episodio, hoy vamos a hablar de cómo cierto grupo de personas podrían haber construido las pirámides. ¿Qué tal los antiguos israelitas? Ahora, en 1998, el candidato a la presidencia Ben Carson dijo en un discurso de graduación que él creía que los israelitas construyeron las pirámides. ¿Es eso posible? ¿Puede eso funcionar? ¿Es esta realmente la respuesta? Averigüémoslo. ¿Por qué serían los israelitas candidatos para la construcción de las pirámides? Yo sé, pero esperen un poco. Todos sabemos que fueron los aliens, pero de nuevo, en favor de este episodio, denme el gusto. La respuesta es realmente la esclavitud en Egipto. Esto es por lo que ciertas personas, como el doctor Carson, apuntan hacia los israelitas. La Biblia es muy clara en que los descendientes de Jacob, sus doce hijos y sus familias, pasaron siglos en Egipto, una gran parte de los cuales incluyó una servidumbre involuntaria. Dios había predicho estas circunstancias a Abraham, el abuelo de Jacob. Mucho antes de que Jacob hubiera nacido. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Eso es Génesis 15.13. Ahora, inicialmente, Jacob y sus hijos y sus familias fueron bienvenidos en Egipto por Faraón. Y eso fue debido al respeto y aprecio por José, que tenía Faraón. Dado que José, hijo de Jacob, había sido vendido como esclavo años atrás. Estas circunstancias pronto cambiaron después de la muerte tanto de Faraón como de José. Los israelitas perdieron popularidad. En Éxodo capítulo 1, leemos esto. Pero llegó al poder en Egipto otro rey, que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si está ahí una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieran trabajos forzados, tales como los de edificar para el Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Ahora, Éxodo 1.11 es un versículo clave aquí. Menciona Pitón y Ramsés. La única cosa que se nos dice en la Biblia sobre lo que los israelitas hicieron, está en ese versículo, las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés, que hoy son conocidas como Tel el-Daba y han sido excavadas a detalle. Están en la región del delta de Egipto. Pero quizás tú pienses, no tenemos toda la data. Quizás hay algo que hemos pasado por alto. ¿Es la idea de que los israelitas construyeron las pirámides y no solamente estas ciudades de almacenaje válidas? La respuesta corta, así es que la idea de que los israelitas construyeron las pirámides es plausible, es no. Al menos si te importa lo que la Biblia dice acerca de la cronología, de sus eventos. Demostrar cómo la Biblia misma refuta la creencia de que los israelitas construyeron las pirámides no es difícil. Primero necesitamos establecer la propia cronología bíblica, y a continuación solo tenemos que sincronizar la cronología bíblica con la del antiguo Egipto, y eso producirá nuestra respuesta. Vamos a darle un vistazo al bloque de tiempo, desde el principio de la vida de Abraham hasta el final de la vida de José. Aprendemos de Génesis 12, 4, que Abraham tenía 75 cuando dejó Arán en su viaje a Canaán. 25 años después aprendemos en Génesis 21, versículo 5, que Abraham y Sara tienen a Isaac. Eso significa que Abraham tendría 100 años entonces. 60 años después, Isaac por supuesto habría tenido 60, Jacob nace, de acuerdo a Génesis 25, versículo 26. 130 años después de eso, Jacob está en Egipto bajo el cuidado de José, de acuerdo a Génesis 47, versículo 9. Jacob muere casi 17 años después, a la edad de 147, de acuerdo a Génesis 47, 28, y José aún estaba en Egipto en ese tiempo. Y por supuesto, para los eventos entre Génesis 48 y 50, José está ahí también. Así que, consecuentemente, del tiempo en que Abraham nació hasta el final de la vida de Jacob y, por supuesto, la cima de la influencia de Jacob, 307 años han pasado. Nuestro siguiente bloque cronológico será del tiempo de José hasta el éxodo bajo Moisés. De acuerdo a Éxodo 12, 40, el sometimiento israelita de Egipto duró 430 años, dado que Dios dijo en Génesis 15, 13, que Israel sería esclavizado en Egipto por 400 años, no 430. La diferencia es tomada por varios académicos para indicar que la esclavitud en Egipto comenzó 30 años después de que Jacob llegara a Egipto. Dada la información previa, si esta sugerencia sobre el número 430 de los académicos es correcta, José vivió 13 años más en Egipto luego de que Jacob muriera. Los últimos 40 años, en el periodo de 430 años, anotados en Éxodo 12, 40, podría haber sido el tiempo que Moisés vivió en Egipto, dado que Hechos 7, 23 le da una edad de 40 cuando él huye de Egipto. Éxodo 7, versículo 7 y Hechos 7, 30 establecen el hecho de que 40 años después de que Moisés huyera de Egipto, él regresó, habiendo sido comisionado por Dios a demandar que el faraón diera a los israelitas su libertad. Tras liderar a los israelitas fuera de Egipto, Moisés vivió otros 40 años, el periodo de vagar por el desierto, y murió a la edad de 120. De acuerdo a Deuteronomio 29.5, 31.2, 34.7, podemos hacer un pequeño resumen de las observaciones sobre la línea de tiempo bíblica. Desde el nacimiento de Abraham hasta la muerte de Jacob tenemos 307 años, luego tenemos 13 años después de que Jacob muriera, la muerte de José, la esclavitud israelita ocurrida desde el periodo de la muerte de José hasta el éxodo 400 años, redondeando los números de acuerdo a Génesis 15, versículo 13. En consecuencia, hubo 720 años desde el nacimiento de Abraham hasta el final de la opresión de Israel en Egipto. Ahora voy a pedirte que tengas ese número en tu cabeza, 720, y nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos relacionar todo esto al tiempo real a C y a la historia egipcia? Bueno, la clave para esta cuestión es un versículo particular en la Biblia, 1 de Reyes 6.1. Ahora, ese versículo nos dice sobre el cuarto año del reino de Salomón, que es 480 años, luego del tiempo del tiempo del éxodo. Ahora, de acuerdo con las fechas astronómicas válidas, fechas en la Biblia correlacionadas con la astronomía en otras palabras, que obtenemos de superposiciones asirias con la historia bíblica, el cuarto año de Salomón habría sido el 966 AC. Así que lo que hacemos es tomar 966 y tomamos los 480 de 1 de Reyes 6.1, y como estamos yendo hacia atrás en el tiempo, añadimos esos números, pero lo hacemos en reversa. Así que 960 más 480 da 1446 AC. Ese sería el año del éxodo, según los números literales dados en la Biblia. Podemos añadir algunos de los números asociados a la opresión israelita para completar el panorama cronológico, añadiendo, esto es que se está moviendo hacia atrás en el tiempo. Los 400 años de la esclavitud en Egipto, de los israelitas en Génesis 15.13 a 14.46, nos dan una fecha de 1846 AC para la muerte de José. Ya que José vivió 110 años, según Génesis 50, versículo 22, su tiempo de vida encajaría entre 1956 AC y 1846 AC. Y eso es lo que mata la idea de que los israelitas construyeran la gran pirámide. Ahora te podrías preguntar cómo. Bien, sabemos por la cronología egipcia y conseguimos esta información de las listas de reyes, que son pues exactamente lo que dicen, listas de reyes, en documentos y monumentos egipcios, como la estela de Avidos, la piedra de Palermo, y por supuesto correlacionándolo con la astronomía. Sabemos por información egipcia, que la gran pirámide fue construida durante el reinado de Khufu, eso es durante el reino antiguo. Específicamente, el reino antiguo fue aproximadamente, de nuevo utilizando material egipcio, entre 2649 AC a 2150 AC. Y, recuerda, esa información está verificada astronómicamente. Así que, 2649 AC a 2150 AC es el reino antiguo. Y el reinado de Khufu fue aproximadamente entre 2589 a 2566 AC, y ahí fue cuando la gran pirámide se construyó. Ahora, todo eso significa que las pirámides estaban en pie siglos antes de que José naciera. Según los números bíblicos correlacionados con los números egipcios, fueron erigidas incluso antes de que Abraham naciera. Ahora sí, las pirámides ya estaban en pie, siendo las grandes pirámides las más prominentes, al tiempo que Abraham nació. Eso significa que fueron construidas mucho antes, no solo de la época de José, sino de la época de Moisés y del Éxodo. El periodo de la esclavitud israelita en Egipto no tiene nada que ver cronológicamente, no puede, con la construcción de la gran pirámide. La conclusión es que, si uno acepta el registro bíblico al pie de la letra, los israelitas no podrían haber construido las pirámides. Y por supuesto, la Biblia nunca dice que lo hicieran. Esto es enteramente consistente, de hecho, con lo que la Biblia nos relata. Recuerda que en Éxodo capítulo 1, todo lo que se decía que los israelitas habían construido específicamente eran los almacenes de Pitón y Ramsés. No hay registro de que los israelitas construyeran las pirámides en la Biblia. Este es un buen ejemplo de creer que la Biblia dice algo que en realidad la Biblia nunca dice. Gracias por ver FringePop 321. Por favor, visita nuestro sitio web para obtener más información sobre este episodio y, por supuesto, otros episodios y vuelve a vernos. Porque lo que sabes puede no ser así. ¡Gracias!